Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy quiero contarte los puntos de la receta básica de esta herramienta tan hermosa FT Tapping que seguro viste en alguna red social. Antes de comenzar a enseñarte la ronda básica y los puntos específicos, quiero recordarte que Gary Craig, el creador de esta herramienta, se basó en la medicina tradicional china. Es por eso que los puntos que vamos tapeando, que vamos tocando, no son al azar y están ubicados estratégicamente en ciertos puntos de meridianos de energía de nuestro cuerpo. La ronda básica de FT se compone por cuatro pasos. Nuestra fase preparatoria, nuestra secuencia, nueve gamas y finalizamos con la secuencia nuevamente. Hoy te voy a enseñar la secuencia básica y la fase preparatoria. Para la fase preparatoria, lo que vamos a hacer es empezar golpeando nuestro punto karate, el lateral de nuestra mano. Puede ser con una mano, puede ser cruzando las manos y dando golpes ahí en las dos manitos, puede ser con la mano derecha, con la izquierda, da igual. Recordá que es muy importante la intención y que esto trabaja sobre nuestro campo energético, o sea que es muy importante la energía con la que vos hagas estas rondas de tapping. Luego de nuestra fase preparatoria, en el punto karate, en el lateral de nuestra mano, sea cual sea la variante que hayas elegido, vamos a ir a la secuencia. Y vamos a comenzar siempre en el inicio de nuestra ceja, exactamente arriba. Y acá también recordá que da igual si es con una mano, si es con las dos, si es izquierda, si es derecha. Lo que te resuene más con lo que sientas más tu energía. Luego del inicio de la ceja vamos a ir al lateral. Me voy a girar para que me puedan ver mejor. Es exactamente en el lateral de nuestro ojo. El tercer punto de la secuencia es exactamente debajo de nuestro ojo, como donde sienten exactamente ahí el punto. Recordá que los golpecitos no tienen que ser demasiado fuertes ni energéticos, no te tienen que doler. Sí tenés que sentir este tap, este tapeo, esta activación, pero no te tiene que ser algo súper incómodo ni doler, ¿ok? Luego de debajo del ojo vamos a ir a nuestro siguiente punto, que es debajo de nuestra nariz. Vamos a tapear ahí debajo de nuestra nariz, por encima de nuestro labio. El siguiente punto va arriba de nuestra pera, debajo de nuestro labio. Hacemos golpecitos acá. El siguiente punto es de tus clavículas exactamente debajo, ¿ok? Y acá a mí me gusta variar y darles libertad de elegir, como siempre, lo que más resuenen. Pueden quedarse acá haciendo tapping exactamente debajo del comienzo de las clavículas o pueden también moverse un poquito hacia los costados. Acá también puede ser con una mano, con dos. Lo que más te resuena, recordá que esto es para trabajar nuestro campo energético. Es muy importante la intención con la que lo hagas y tu energía al momento de realizar la ronda. Nuestro siguiente punto va a ser a la axila, a la altura de nuestro pecho, ¿ok? En la axila a la altura de nuestro pecho. Y acá también puedes hacer con una, con la otra o puedes hacer las dos al mismo tiempo. Es muy importante estimular los puntos exactos para que el tapping sea efectivo, ¿ok? Y nuestro último punto es en nuestra coronilla, en nuestra tapa de cabeza. Acá también puede ser con la palma, puede ser con la yema de los dedos. ¿Qué te resuena más? Este va a ser nuestro último punto. Ahí finaliza nuestra secuencia y generaríamos la ronda básica. Si bien falta acá nueve gamas y volver a repetir la secuencia para terminar y completar por completo la ronda. Déjame saber en comentarios si ya has practicado esta herramienta. Si te gustaría saber o conocer algo más. Con mucha ilusión voy a estar contestando todas las dudas y las preguntas que tengan en comentarios. Antes de finalizar el video, quiero recordarte que cada facilitador comparte e imparte la herramienta desde su impronta, su camino personal y su propia experiencia. Podés ver muchos más puntos en internet. Podés ver otros videos que quizás estimulen las costillas o otros puntos. Esta herramienta, al estar basada en la medicina tradicional china, los meridianos, obviamente que son muchísimos los puntos que podemos activar. Pero esta es la que yo estudié y la que yo comparto, creada por Gary Craig. Y estos son los puntos que él comparte de la secuencia para la ronda básica de FT. Espero que te guste, que te sirva, que lo puedas utilizar. Déjame saber en comentarios si tenés alguna otra duda, si querés saber algo más. Y nos vemos en el próximo video.